Michael Hammond, director regional de la Escuela de Arte Plástica de Bluefields, informa que alumnos estaban la tarde de este viernes 11 de noviembre en el Parque Reyes de Bluefields, vendiendo pinturas elaboradas por estudiantes con el objetivo de recaudar fondos para viajar a la capital Managua a presentar las obras en la Escuela de Arte Nacional. ...cuadros a la venta desde los costos de 10 dólares hasta 60 dólares. Cabe destacar que estos son precios simbólicos y con la compra de un cuadro usted nos está ayudando a que esta escuela se mantenga en pie. Con la compra de un cuadro usted está ayudando a que los objetivos de la escuela sean alcanzados. Actualmente tenemos programado un viaje a Managua para una exposición y la recaudación de fondos en esta feria se están disponiendo para ejecutar esa actividad y nuestra exposición de cierre de año, que va a ser el 10 de diciembre acá en la Casa de Cultura de Bluefield. ¿Esos cuadros son elaborados por estudiantes, verdad? Los cuadros son elaborados por estudiantes del primer año de la carrera de docentes en Artes Plásticas que se imparten aquí en la Escuela de Arte. Estos estudiantes provienen de municipios como Cucarajil, Laguna de Perlas, Cornaylam, Bluefield en el caso del Caribe Sur. En el caso del Caribe Norte son estudiantes de Puerto Cabeza y de Prinzapolca. Entonces yo animo a la población de Bluefield a venir a apreciar el talento, a venir a apreciar el trabajo que durante un año estos jóvenes han venido preparando y han venido trabajando. El arte se trata también de que la gente se solidarice, que nos apoyen y que de esta manera podamos contribuir a que la juventud de Bluefield no se pierda en vicios, a que la juventud de Bluefield se enfoque en cuestiones que desarrolle sus habilidades cognitivas, sus habilidades creativas y que aportemos de esa manera a la promoción y el desarrollo cultural y artístico de nuestra región.